Yo creo que esa amenaza poco a poco fue aumentando, fue sumando, hasta que ya este último tiempo se hizo crítico. Estamos acá en el parque municipal, en un proceso que ha sido complejo. Esto era una necesidad de hace muchos años. Desde el año 98, dichos árboles presentan un coleóptero denominado taladrador del eucaliptus, cuya presencia fue advertida en dicha fecha por el Servicio Agrícola Ganadero. Posteriormente, y no habiendo sido talados a tiempo, estos árboles siguieron enfermando y fueron acarreando otro tipo de insectos que les provocaban daños fitosanitarios. Ustedes ven que la magnitud de estos árboles es tremenda. Estamos hablando de sobre 30 o 40 metros de largo, en donde la peligrosidad de estos grandes árboles, ya hace un par de años había caído uno por su propio peso, arriba de los camarines del estadio. Y cada año que pasaba revestía mayor peligro por la condición de los mismos, en que van perdiendo su firmeza y la posibilidad de que se quiebren o que se arranquen y caigan sobre las personas, sobre las casas. Acá tenemos las casas a escasos metros, a 5 o 10 metros, las primeras casas. Obviamente el riesgo para cualquiera de nosotros es inminente, además que este es un sector que pasa a muchísima gente. Toda la Cristóforo Colombo, desde San Nicolás, este es su pasado hacia el centro. Por lo tanto, con niños, adultos mayores, era un riesgo permanente que alguno de ellos cayera sobre ellos. Estaban en muy mal estado, se pudo ver que estaban muy apolillados, así que obviamente eso se agradece, o sea, se agradece 100%. Hay varios árboles que estaban en esta situación. Está podrido por dentro el árbol y este solo estaba sujeto en esta parte que usted ve sana y en esta parte que ve sana. Por lo tanto, lo que me indican acá las personas es que estos árboles estaban sujetándose entre ellos arriba. Entonces, en cualquier momento este ya era candidato a caer. Pero para los que tienen dudas de por qué era necesario hacer este trabajo. Se está haciendo esta labor por una necesidad de seguridad. En época de temporal, ¿cómo era dormir? Era crítico. Crítico, tú sientes la ventana. Era muy encima los árboles que se podían caer en cualquier momento. Era mucho riesgo. Pero un parque comunal tiene que tener muchos árboles. Y hoy día, árboles al lado de las casas es un peligro, especialmente si son añosos. Entonces, vamos a proceder a retirar todo esto y a reforestar con árbol nativo. No fue fácil para mí dar la orden de cortar los árboles. Sabemos que un árbol es vida. Pero estos árboles revestían una peligrosidad muy grande. Entonces, este peso en algún momento, como ya ocurrió hace dos años, iba a ocurrir alguna desgracia. Y afortunadamente, hoy día estamos viendo que estamos cumpliendo con esta tarea por seguridad de todos. Comprenderás que llevamos más de 40 años aquí. El parque siempre fue simbólico para cada uno de nosotros. También había una cosa de corazón. Pero si tú pones en tu balanza la vida de las personas o ese árbol, obviamente en este instante lo que importaba era la vida de la gente. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo que sea un parque distinto, un parque entretenido. Pero sobre todo que sea un parque seguro. En una primera etapa de intervención se decidió efectuar la tala de la totalidad de los eucaliptos que se encontraban presentes en el parque municipal y posteriormente el destronque y el despeje total del terreno a los mismos. Una segunda que se inicia con una modesta reforestación. En esta reforestación se han considerado especies nativas y el número de árboles suficientes que pueda albergar el espacio que hay en el parque municipal, lo que es un número menor a los eucaliptos existentes. Y van a estar ubicados a una distancia tal que se ha calculado que cuando logren su pleno crecimiento no se entorpezcan entre ellos y tampoco entorpezcan el lugar. También dentro de la segunda etapa vamos a iniciar una intervención un poco mayor que es una limpieza ya completa del lugar y les vamos a expresar agregar algo de color, algo verde, algo de setpe y se dote de luminaria permanente al sector, además de cámaras de seguridad de marcación del tránsito para peatones y bicicletas. Estamos conscientes de que el bosque de eucalipto era querido por la comunidad de San Vicente pero debemos recordar que esto nació como una media luna, no como un parque municipal. Los tiempos lamentablemente hacen que las ciudades se modernicen y en esa modernización a veces se pierden cosas pero más que la sensación de pérdida lo que debemos hacer es tener la sensación de que hemos recuperado y estamos trabajando para un mejor espacio de acceso público y seguro para quienes transitan diariamente por dicho lugar. ¡Gracias!